El Ávila cuenta con extraordinaria vida animal Por ejemplo, aquí podemos ver este caballo Que son usados como medida de transporte Y también como una atracción La fauna aquí es muy grande Pero ella, esta pertenece menos al sur Por la capital Que bello que me vea No, no me vayas a morder No, no me vayas a morder